He metido la pata muchas veces en la vida, pero aún así yo lo he concebido siempre como que era un aprendizaje. Así que está feo que yo diga esto a lo mejor, pero yo no me arrepiento de nada porque así he llegado a ser lo que soy. Esto de la vida no es tan mal inventado. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento, reescribiría mi vida siempre en verdad. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento, reescribiría mi vida en seguridad. Te juro que no me arrepiento, reescribiría mi vida siempre en verdad. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento, reescribiría mi vida siempre en verdad. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento, reescribiría mi vida siempre en verdad. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento. Reescribiría mi vida siempre en verdad. Te juro que no me arrepiento si te digo que no me arrepiento, reescribiría mi vida sin duda. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento. Te juro que no me arrepiento. Te juro que no miento si te digo que no me arrepiento.